Un tribunal de Kazán en Rusia acaba de resolver dos meses de detención en contra de Abel Valdivia, acusado del homicidio de un comunicador en una fiesta en Lince. Valdivia, que fue detenido por la Interpol, tendrá vigencia mientras dure el proceso de extradición al Perú. Hace instantes el Poder Judicial peruano ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Abel Valdivia. El ministro del Interior también informó que ya se iniciaron los trámites de extradición. Bueno, escuchemos sus primeras declaraciones de Abel Valdivia desde Rusia. Hola, mi nombre es Abel Valdivia Montoya, mi nombre es 45472745. Vine a poner algún recaudo a mi familia por las amenazas de muerte. Temía por mi hija que tiene dos años y siete meses y la mamá de mi hija que es mi mujer. Apenas tuve conocimiento del hecho, empecé a colaborar con la justicia. Así como el día 11, yo mismo fui a las autoridades de Kazán a poner mi dirección. Todo para ponerme a derecho, como lo vine haciendo con mi abogado. Entregué el arma, entregué el vehículo. En el tiempo de los hechos yo no conocía a nadie. Yo fui a una reunión de un amigo que pensé que era su cumpleaños que me invitó, que pensé que en realidad era mi amigo. Yo no fui con ninguna intención de provocar algún tipo de suceso, accidente o catástrofe como la que se ha dado. Al momento de retirarnos, yo no peleé con nadie, yo no conocía a nadie en ese lugar. Al momento de retirarnos, alguien me agrede en un rostro con un codo y luego mi hermano sale de mi defensa. La persona que lo agrede estaba con un cuchillo y escuché gritos que le decían, lo está cortando, lo está cortando. Estaba que lo cortaba mi hermano a la altura del cuello. Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo me resbalo. Estuve a metros de mi auto, o sea, a un metro y medio. Todo fue totalmente cerca y rápido. La segunda agresión, la persona agarra y empieza a agredir, nuevamente intenta agredir el bando con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión porque pensé que lo iban a matar a mi hermano. Y se escapó el disparo. Yo nunca vi a la persona, es más, pensé que no sabía si la persona estaba herida o nada. Yo no sabía, lo único que estaba preocupado es porque mi hermano tenía cortes. Yo había visto cómo lo estaba cortando. Mi intención nunca fue hacer daño a nadie. Solo quise disuadir, nada más. Pido mis condolencias a la familia de la persona. Mis condolencias, porque quiero que sepan que yo no lo conocía. Yo no lo conocía, no fue mi intención. Lo único que fue, es que yo no quería, lo único que mi intención fue, yo no quería que maten a mi hermano. Porque estaba demasiado, muy asustado porque lo empezaron a cortar. Tengo mucho por mi vida y la de mi familia. Tengo bastante. Lo que quiero a las autoridades es que yo quiero que todo se base en la justicia. Porque yo creo en la justicia peruana y lo que quiero es regresar a mi país. Quiero regresar a mi país. Por favor, pido a los jueces, a los fiscales, a la policía, que resuelvan mi caso. Porque yo soy el principal que quiere que todo se esclarezca con la verdad. Yo no tuve intención de nada. Yo no conocía a nadie. Como les vuelvo a repetir, mi hermano fue atacado con un cuchillo. Yo no inicié ninguna pelea. Yo no me peleé con nadie en ningún momento. Yo no discutí con nadie. Yo simplemente me estaba retirando del lugar. Una persona gritó mi nombre y me golpeó en el rostro. Me golpeó mi apellido, Valdivia. Me golpeó en el rostro. Luego esa persona estaba con un cuchillo en la mano y le empezó a atacar a mi hermano. Les pido por favor, por favor, que... Agradezco a todas las personas que han salido mi apoyo y que me conocen. Que saben cuánto amo a mi familia, cuánto amo a mi hija, cuánto amo a mi señora, cuánto los amo. Agradezco a toda mi familia, agradezco a mi familia y agradezco a las personas que saben que yo soy una persona que trabajo desde los 17 años. Estudié derecho con tanto esfuerzo, con tanto esfuerzo. Y también... Entonces el audio de Abel Valdivia desde Rusia indicando que fue en defensa de su hermano cuando percutó el arma, que no quiso hacerle daño al comunicador, pide las condolencias y las da a la familia de la víctima. Además pide resguardo para su familia, para su pequeña hija y también solicita a las autoridades realizar el proceso ya aquí en Perú, en territorio nacional. Recordemos que él se encuentra en Kazán, Rusia. El desarrollo completo, por supuesto, es la edición central de 24 horas. Continuamos.